¡Ah! ¡La muerte es una hija de puta! ¿Qué pasa perras? ¡Tesoro de masacrar! ¿Qué pasa? ¡Quédate a jugar! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Sabe lo que te metes en tu casa perra! ¡Escuchaste eso! ¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video sobre qué cartas usar en cada clase de Geos 4 en modo Orva. Les voy a enseñar las clases que hay y de cada clase les voy a enseñar las mejores cartas que deberían usar para cada clase. Así que vamos a empezar con Explorador. Que mi recomendación, las mejores cartas serían el aumento de salud, que aumenta un 120% la salud del personaje. Aumento de velocidad para ir más rápido, recoger la energía. Ir y depositarla. Y creo que esta es la esencial. Creo que aunque no lo tengas a nivel alto el Explorador, esta es la esencial siempre. Bonificación de depósitos. Cuando deposites energía en un fabricante, se agregará energía de bonificación. En este caso, como la tenemos al máximo, es un 60% más de energía. El daño con las escopetas. Esta carta la pueden cambiar, si ustedes gustan. Esta carta la pueden cambiar por la carta de aumento de regeneración de salud. Sí, como ven yo no la tengo al máximo y aún así regenera muy rápido la salud. Pueden cambiarla de daño por escopeta por esta. Sí, si su equipo es muy bueno y tienen cartas altas, sí recomiendo que la cambien para que ustedes estén moviéndose y recogiendo la energía rápido. Y aunque se le acerquen al enemigo, no los bajen y se les regenere bien rápido la salud. Esa sería otra. Y creo que la última carta que recomendaría sería la de distancia de recogida. Que nos aumenta el radio un 600%. Eso es para que no agarremos, no tengamos que estar sobre la energía con este personaje, con esta clase. Y directamente se jale la energía, la jalemos hacia nosotros. Técnicamente eso es lo que hace. Y estas son las cartas que yo recomendaría con el Explorador. Las demás la verdad es que ya las leí y que la verdad que no sirven tanto, la verdad. Suena muy bien la de camuflaje, pero no. Para Speedrun o para Horda normal les va a funcionar estas cartas que les digo. Como les digo, pueden cambiarla de daño de escopeta si ustedes gustan por aumento de regeneración de salud. Como ustedes gusten. Ahí ya es decisión de ustedes. Yo recomendaría más en lo personal el daño de escopeta, la que utilizo más. Para apoyar al equipo por si la cosa se pone seria. La siguiente clase sería la de francotirador. Que serían estas las cartas. Que serían capacidad de munición. De los rifles de precisión. Daño con los rifles de precisión. Esta, vean, no la tengo al máximo y se ve bien de daño. O sea, baja bien la clase. Daño con tiros a la cabeza hasta si la tengo al máximo. Y hace un 120% de daño. Tiro a la cabeza explosivo. Como ven yo la tengo al nivel 2 nada más. La tengo muy baja. Así que si la tienen más alta pues estaría mejor. Y aún así, aunque esté al nivel 2. Hace un 75% de daño tiro a la cabeza. La explosión también va a hacer daño, obviamente. Y esta creo que es muy esencial. Con esta lo que va a hacer es que les va a hacer un poco más de daño a los objetivos marcados. Esta viene muy bien, por ejemplo, en un jefe. Con el soldado usan mucho el martillo del alba. Lo que lo tienen que usar el soldado en el martillo del alba. Y al jefe, nada más le marcan al jefe con el francotirador se lo marcan. Y el martillo del alba si aún así hace daño va a hacer muchísimo más daño con ese 30% que por ejemplo yo la tengo a ese nivel. Por lo que veo al siguiente es 35% y creo que al siguiente van a ser 40%. No lo sé. Bueno, estas son las cartas que recomendaría. Aquí sí no sé cuál cambiaría. Porque todas suenan muy bien. Todas van muy bien. A menos que nuestro ingeniero nos saque un casillero y tengamos francos. Nos podríamos quitar esta. La de capacidad de los rifles de precisión. Y podríamos ponernos, por ejemplo, aquí sí podríamos seguirle más. Mover más cartas. Podríamos poner este que hace un 25% de daño por daño crítico. Aumentar las marcas para poder marcar más. O el ataque de francotiradores que vendría bien. Pero yo creo que así el francotirador está bien. Por sí solo así, así está bien. Ya saben, esto sirve para hordas normales o para speedrun. Que es lo que se hacía mucho antes. Pero estas vienen genial. Para speedrun yo creo que sí recomendaría quitar esta. Capacidad de los rifles de precisión. Y aumento de marca para que puedas marcarle más enemigos al soldado. Y al ingeniero también. O sea, no solamente la marca va a servir para las de jefe, les digo. Sino también pueden marcar desde lejos a los enemigos. Para que los sentinelas del ingeniero o el soldado o el pesado hagan más daño. Así que así estaría bien. El francotirador así estaría muy bien. El ingeniero también hay varias formas de que lo pueden usar. Por ejemplo, yo siempre lo uso así. Aumento de reparación nos da un 120% de eficiencia. El costo de barreras un 50% de descuento en las barreras. El costo de los sentinelas un 50% en el descuento de enejo. Y costo de construir un 12% de descuento. Así que haciendo cuentas tendríamos un 62% de descuento en los sentinelas. Y un 62% de costo en las barreras. Sería lo que nos saldría muy barato. Y podríamos sacar como barreras y sentinelas. Como locos podríamos sacar y resguardar bien el equipo. O para los speedrun esto está muy bien. Porque puedes sacar muchas barreras y muchas sentinelas. Y ahí tenerlos de reserva por si vieran a romper uno. O no puedes recargar uno, moverlo y listo. Esto vendría muy bien. Esto se puede usar para horda normal y para speedrun. Porque mientras vengas al explorador. El explorador te va a depositar energía como loco. Lo que podrán hacer también. Por ejemplo. Si ustedes consideran que está bien. El hecho de que se les hace muy para quitarla de barreras. Pueden quitar por ejemplo la de barreras. Que es las barreras son más baratas que los sentinelas. Pueden quitar la de barreras. Y poner la de capacidad de los sentinelas. ¿Y qué más podrían poner? O en lugar de capacidad de los sentinelas. Podrían poner que duran un poco más las fortificaciones. Pero que a ustedes les dé chance. Para que al ingeniero le dé más chance de. Pues reparo está poco. De todos modos tienen más salud las fortificaciones. Podrían poner esta. La de salud de las fortificaciones. Para por si acaso los sentinelas. Por si acaso le dañan a los sentinelas o las barreras. Si dirán muchos que si la de las barreras. Como ustedes gusten. Pueden optar por la tarjeta de salud de las barreras. O salud de las fortificaciones. Yo me iría por más por la de las fortificaciones. A mi gusto personal. Pero a mí no me gusta eso. Así que yo lo dejo así. Para que todo me salga muy barato. Para no quitarle tanta energía tampoco al fabricante. Ahí va por qué. Ahí les va por qué. Porque con la siguiente clase que les voy a mostrar. Con la de soldado. Cuesta 13 mil de energía. Usar el martillo del alba. 13 mil de energía. Con esta clase. Lo que yo sí recomiendo al 100%. No cambiarse estas cartas. La verdad. Solamente. Si va a ser un soldado. A fuerzas ese soldado tiene que usar estas. Tiene que usar el ataque de martillo del alba. Con que tenga la carta del 5. Está perfecto. Porque al siguiente nivel del 6. Nada más sube un segundo que es 8. Así que al 5 está perfecto. Y todo lo demás serían de granadas. Daño con granadas. Capacidad de granadas. Colocación de granadas. Y reaprovisionamiento. Ok. Que esta carta hace que te cargue la granada que traigas. No importa la granada que traigas. Te va a recargar la granada cada 21 segundos. Ok. Yo en mi. Yo tengo cupo de 8 granadas en total. Entonces. Supongamos que pego. Y cada 21 segundos. O me las gasto. Y cada 21 segundos. Voy a tener mi granada de nuevo. Al nivel 6 está muchísimo mejor esta carta. Porque es cada 15 segundos. Así que. Si bien vale la pena mejorar esta carta. Gade las granadas. Y la del martillo del alba. Esta clase sería con puras granadas. Y con puro martillo del alba. Lo que va a apoyar esta clase. Ya vemos que son con puras granadas. Y en las oleadas de jefe. Solamente usar el martillo del alba. Y por ejemplo. Si ustedes están haciendo un speedrun. Y otra clase mochila que metan. Por ejemplo. Podríamos quitar el martillo del alba. Y podríamos poner otra cartita. Que la otra cartita. Que yo recomendaría. Si quieren ayudar. Con las granadas. Como obviamente. Pueden ponerse la de sifón. Que cada vez que maten a alguien. Con las granadas. Va a soltarles un poco más de energía. 14 o 11%. No es mucho. Pero. Algo de energía es algo. O podrían ponerse este. Daño con rifles de asalto. Se podrían poner este. Y ya estarían así. El segundo soldado. Si es mochila. Si ya hay uno con martillo del alba. El segundo podría ser así. En dado caso. Que solamente sea un soldado. En toda la horda. Es recomendable. Que lleve el martillo del alba. Ok. Y con la clase pesado. Esta si. La verdad. No les voy a mentir. No recuerdo. Las únicas que recuerdo. Son estas tres. El daño con lanzagranadas de explosivos. Que hace un 120% de daño. El daño con armas pesadas. Capacidad de los lanzadores de explosivos. Y sería todo. Esta no recuerdo. Porque la tenía la verdad. La verdad. Que no recuerdo. La de experto en pistolas. Creo que hacíamos un poco más de daño. Aún así. Con esta carta. Hacía más daño. Lanzagranadas. O las cosas que traíamos. Si dejábamos. La última bala. De la volto. O la cualquier pistola. Si recuerdo bien. No recuerdo. Y bueno. Yo les recomendaría. Si dejar estas cuatro cartas. Estas cuatro cartas. Si se las recomendaría. Dejarlas así. Y. En lugar de la de piel gruesa. Si no gustan. Usar la de piel gruesa. Que es. Reduce el impacto. De los explosivos. A nosotros. No nos hacen tanto daño. Los explosivos. A nosotros. Podrían ponerse esta. Recarga de lanzadores explosivos. Ok. Les va a recargar la dropshot. El lanzagranadas. O el arco explosivo. Se los va a ir recargando. Creo. Supongo. No recuerdo. Si es bien. Si así se usaba esa carta. Ok. Creo que sería. Lo que les recomendaría. Yo que se pusieron. O si gustan. Si su ingeniero. Se la rifa. Y su explorador. Y tienen demasiada energía. Si me pondría esta. La de daño con torretas. Para que tengan las torretas. Pero no creo. Porque. Ustedes con esta carta de daño. De armas pesadas. Van a hacer mucho daño. Con las. Con las. Con el cañón triple. Con la mulcher. Y con los lanzacohetes salvo. Así que nada más. Les tendría que sacar un casillero. El ingeniero. A lo mucho. Y listo. Sería así. Esas son las clases. Así como yo las tengo. Y las recomiendo. Ya sea. Si van a jugar una horda normal. O van a jugar una. O van a jugar una horda de speedrun. Sería lo que yo recomendaría. Y ya les dije. Que cambiar en cada clase. Si van a hacer speedrun. Por ejemplo. En explorador. Así tal cual. La pueden dejar. A estas sillas a gustos. Si quieren. La de daño de escopetas. O la de aumento de regeneración de salud. Ok. La de clase de francotirador. Así está bien. Nada más. Tendrían que cambiar. Si quieren. La capacidad de munición. Por el aumento de marca. Si ustedes gusta. Sería esa. Del ingeniero. Yo así lo recomiendo. Saben. Ya saben. Si quieren. Si quieren quitar una. Para tener más vida. En sus fortificaciones. Puede ser esta. O solo en las barreras. Esta. Muy bien. Y en el soldado. Este si siempre debería ir así. Ya saben. Si llevan al mochila. Nada más. Quiten la carta del martillo del alba. Y pongan la de la lancer. O el del sifón. Así estaría genial. Y la de pesado. Así podría ir perfectamente. Ya que en sí en sí. En esta horda. Como todos sabemos. Las clases importantes. Si hay. Explorador. Soldado. E ingeniero. Son las clases fundamentales. Que tienes que tener. En el equipo. Para. Poder. Pasar la horda. Muy fácil. Que serían. Como les digo. Soldado. Ingeniero. Y explorador. Con esas tres clases. Pasan muy rápido. La. La. La horda. Ya sea en normal. O en speedrun. Son a las que necesitan. En pocas palabras. El francotirador. También viene bien. Pero los otros dos. Si por ejemplo. Por ejemplo. Tienen amigos. Que no han subido sus clases. Pues. Les pueden hacer el paro. Haciéndolo. Ustedes. Con esas tres clases. Con que las tengan altas. Sus cartas. Sobre todo. Para que. Para que pues. Ayuden a sus amigos. A subirlo. Por ejemplo. Son tres que están altos. Ok. Entonces otros dos. Pues. Jálense otros dos. Que estén bajos. Para poderlos ayudar. Bueno gente de youtube. Espero que les haya. Les haya funcionado. El tutorial. El día de hoy. Los tips. El cómo acomodar las cartas. Espero que les haya ayudado. Mucho este video. Y. No olviden. Seguirme en tiktok. Saben que hacemos. Lives diario. Y aquí en youtube. No hemos subido videos. Casi este. Diarios. Pero si subimos videos. Traemos contenido aquí. Voy a tratar de traerles más videos. Así de tutoriales. O cosas así. Que ustedes. Me pidan. Así que espero que le den apoyo. Y cariño al video. Y nos vemos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.